Los hermanos Diabla Hispana de Galavision, ellos van a estar la próxima semana aquí, nosotros vimos al gran Matsuda Matsuda, uno de los grandes del Japón, a Tiger Jekshin, al gran Tigre Maske de Antonio Iñoki, yo creo Daniel Ozano, que es una emoción muy particular recibirlos a nuestros hermanos del Imperio del Sol Naciente. Algo se les aprende de la lucha oriental con la lucha mexicana, y espero que aprendan también del luchador mexicano. Carlos, como siempre, es muy gratis saludarte, vamos a platicar contigo en cuanto el Hijo del Santo termine, como siempre, nuestro cariño para ti. Muchas gracias, y mi agradecimiento, tanto para ti como a este pueblo tan maravilloso, que se nos ha entregado con la muerte del Padre, enormemente, no te imaginas lo que es el cariño del pueblo de México. Bien, gracias a Kochinaki, bienvenido, gracias. A Japón, el Hijo de la Lismarga se ha ido y se ha ido, pero ahora mismo, el Hijo de la Lismarga se ha ido a la Lismarga. Muchas veces, él luchaba con Lismarga, que era Japón, y vencía a Lismarga, pero se fue sin avisar a él, por eso vino para ganar. Bien, pues aquí tenemos al rival del gran Lismarga, al gran Kochinaki, que estará aquí la próxima semana. Gracias, Katsuo. Entonces, él quiere, tiene muchas ganas de luchar con Lismarga, mano a mano. Bien, gracias. Vamos a las alturas, Pedro, el mago se obtiene. Muchas gracias, doctor Morales, esto está al rojo vivo. Una arena a reventar de espectadores, se acabó completamente el boletaje muchas horas antes de empezar la función. Ahí tienen ustedes a Talismán, en la mitad del ring, enfrentándose a Ringo Mendoza. Ahí está aplicando la palanca a la pierna, fuertemente aprieta en esa llave el Talismán. Tenemos invitados japoneses, Hontoyu Bikiri, Sode Sky, les decimos y le damos la bienvenida a la República Mexicana. Y naturalmente la lucha tiene mucho de judo. Una palanca de Marcus con torsión, está aplicando Ringo, después la Ukiwasa. Se ha enriquecido la lucha libre mexicana, naturalmente, con el judo. Una yegua voladora de rodillas, en el idioma es un Kubikasari, pero naturalmente hemos dado nombres, como en los toros, la Verónica, el Pase Natural, etc. Pero todo esto, muchas de las llaves son del judo purísimo. Del Kodokan del Japón, donde brillara intensamente el fabuloso Lismar, al cual le gritaba la gente, Sensei. Sensei es un título honorífico en el Japón. Casi, casi, su majestad. Aquí tienen ustedes ahora, hay un pique muy personal entre los enmascarados. El Santo sale, y la gente corea el nombre. Un mes aproximadamente hace que pasó a mejor vida. Uno de los grandes luchadores de todos los tiempos. Ahí tienen ustedes al Santo, la misma estampa, un poquito. Así vimos al Santo Padre cuando empezaba. Después se embarneció, y naturalmente, era un roble, pero así empezó, tiernito como este muchacho. Ahí jala a fuerza guerrera. Peligroso porque viene entonces Jerry Estrada a traición, y cayó en el rincón de los rudos. Y hemos apreciado en las últimas semanas que los árbitros tienen gran predilección por los rudos, han fauleado al Santo. Ahí está Fuerza Guerrera. Le da un golpe de Manaíta. Y después con el puño cerrado, ya no fue Manaíta, sino fue con el puño cerrado, y esto está prohibido en lucha libre. Lo mete al rincón de los rudos. El Santo reaparece esta noche, es la segunda vez que lo vemos en esta arena. Y no cabe un solo alfiler, cerca de 20.000 espectadores llenan completamente la arena. Foul clarísimo. Y entonces viene Talismán. Son tres contra uno. Eso no está permitido, pero el árbitro, la gente le silba al árbitro. Claro que el árbitro no quiere problemas. Y aquí viene ahora, el chamaco Balagués. Otro paul. Y ahora se mete Mendoza, el gran Ringo Mendoza. El cachorro Mendoza. El cachorro Mendoza en acción, lo estrellan contra las cuerdas. El santo trata de... Y aquí viene el santo. Aquí está en acción el santo. Ahora abajo del ring. Se escabulla entre la multitud, y nuestra cámara está arriba otra vez. Le hace la yegua voladora. Doctor Morales, qué interesante tu entrevista. Gracias, Marqués. Aquí aparece el gran Talismán. Y este que es el super cachorro. Aquí aparece el nuevo campeón nacional de la categoría de peso medio. El gran Jerry Estrada. El de negro es Jerry Estrada. Y este es el hombre que alguna vez quiere, quiere el campeonato nacional de peso medio. Que tiene en su poder el hombre que está fuera. Aquí tenemos al orgullo de mezclarla de la Asunción. El gran cachorro Mendoza. Hoy tenemos a Fuerza Guerrera, campeón nacional de peso ligero, en contra de Chamaco Balagués, campeón nacional de peso vuelto. Uno de Cuernavaca, Morelos, el otro del Meritito Distrito Federal, pero cuidado que no se confíe Balagués, porque vean, que no se confíe Balagués. Porque este Fuerza Guerrera es el rival, el rival acérrimo del santo. Dice Fuerza Guerrera que él sueña en desenmascarar al santo. Y el santo simplemente le dice que él va a ser el nuevo campeón nacional de peso ligero. Y escuchen ustedes. Esta es la segunda aparición que hace el santo para Galavisión. La tercera aquí en el Distrito Federal, este hombre, que hace apenas un par de años y esto su padre lo hizo famoso. Una especie de candado volador y esto, esto se llama la tenaza del tío del señor de Tolancingo, don Black Guzman. El gran fuerza. El gran fuerza. Fuera. Aquí está el hijo del santo. Y este es Balagués. La semana pasada, Jerry Estrada, el Puma, fracturó de la clavícula derecha a Ultraman para quitarle el título. Y por su parte, Balagués tiene el campeonato que tuviera Mochocota. Por cierto, Pedro, ausencias notabilísimas en la empresa. Fracturado Arturo Casco, la fiera. Excesivamente lastimado y enfermo Andrés Richardson, sangre chicana y el faraón pidió vacaciones. Tres pilares fuera de la empresa. Y la estrella que está enferma, fracturado del tobillo. Y la semana pasada, recordarás, el hombre de la máscara plateada. No, es un deporte rudísimo, doctor. Es el deporte de los hombres este. Sí, señor. Y esta especie de semi-tirabuzón y el hijo del santo hizo algo que es impresionante. Hizo algo que es impresionante. Rectificó en el vuelo. Rectificó en el vuelo. Rectificó en el vuelo. Ojalá don Domingo Garza metiera esa repetición porque rectificó en el vuelo Balaguer. El santo y Cachor Mendoza ganando la primera caída. Pero vamos a ir a la repetición. Vamos a ir a la repetición de 14 quilates para usted con el hombre que lo que pesa lo pesa en oro. Marquez. Y lo impresionante es de entrada fabulosa que se registra esta noche en esta grandiosa Arena México. La catedral de la lucha libre en el mundo entero. Y es que el público nunca se equivoca. El público sabe dónde está el gran espectáculo. El empresario es extraordinario Salvador Lutero y los programas que monta son realmente arrobadores. Aquí está el acercamiento. Ahí está el trío. Ahí están tramando para la siguiente caída. Están estudiando lo que van a hacer en la siguiente caída. El santo, el chamaco Balaguer y el cachorro Mendoza. Ahí están los tres. Fíjate los araños que traen el pecho. La lucha libre es tremenda. Ahí está. Fíjate el de la izquierda. El cachorro Mendoza salió bastante lastimado. Ha sonado el silbato y vamos a la segunda caída. Veremos quién sale. Vamos a ver quién sale. Sale cachorro Mendoza que aplica la yegua voladora rápidamente a Jerry Estrada. Le da la vuelta de arpín completa. Y la contestación aquí está. Iba por la rana se llevó un par de patadas. La contestación aquí está también muy pareja y lo bota por encima de la tercera cuerda y trata de volar. Pero Talismán le dice cuidado y para el tráfico. El tráfico aéreo. El luchador moderno utiliza mucho como fuente de despegue podríamos decir el rinco. ¿Qué clase de azotón le acaba de dar Talismán? Un azotón no muy limpio por cierto. Y después se lo llevó. Ahí va las cuerdas. Del que se equivoque está perdido. Buena ukiwaza. Pero empieza con las tácticas rudas Talismán y lo botan por encima de la tercera cuerda y por poco les caen los fotógrafos encima y fue contra el público de Rinsa y la gente le aplaude fuerte al chamaco Balaguet. Y sigue llegando gente pero imposible ya no cabe un solo alfiler. Tendremos a Lismarck que estará buscando esta noche recuperar el cetro mundial que perdió por una fracción de segundo en que tardó en regresar al ring frente al satánico. Falló. Y el golpe de Manaíta y después la yegua voladora el hijo del santo en acción Talismán choca contra su propio compañero la pinza y el candado volador que luchador tan extraordinario y apenas es el principio de una brillante carrera aquí lo hace fallar y entonces Talismán vuelve a equivocarse y golpeó a fuerza guerrera y ahora su propio compañero lo lanzó por arriba del ring pero ahí está el santo tiene mucho talento tiene mucho talento este muchachito que va a alcanzar las grandes alturas es apenas el balbuceo de una carrera que empieza ha prometido fuerza guerrera que le va a arrancar la máscara algún día no sería remoto que tuviéramos lucha de máscara contra máscara como la del santo contra Black Shadow ahí está el Puma vaya derechazo que le dio a los bajos justamente al cachorro Mendoza y lo vuelve a golpear sin piedad los rudos se sabe siempre son los rudos es la acción de la segunda caída ahí está el Puma trata de meterlo contra el rincón de los rudos viene Talismán y en la mandíbula le metió la patada los rudos siempre son los rudos porque la lucha es un crisol mágico de personaje rudos limpios enmascarados exóticos ahí está el Puma brillando le dio un faul tremendo al hijo del santo el árbitro se interpuso el chamaco balaguez entraba en acción y el árbitro le dice que no fue faul dice el árbitro hace tiempo que los árbitros están ampliamente en favor de los rudos ahí está fuerza guerrera el chamaco balaguez abajo del ring tirado sigue la acción de la segunda caída el santo está pasando un rato difícil con fuerza guerrera ahí lo trae fuerza guerrera algún día los tendremos no sabemos cuándo pero vemos una lucha de máscara contra máscara algún día porque lo odia cordialmente fuerza guerrera y aquí lo está demostrando a ustedes talismán lo secunda viene el Puma Jerry Estrada le aplica la doble Nelson y después fuerza guerrera golpeó a placer al cachorro Mendoza el santo está siendo ajusticiado ahí nuestras cámaras se multiplican para cubrir todos los aspectos de la lucha le están al estilo del hombre que ríe abriendo la boca despiadadamente al cachorro Mendoza y el cuadro es desolador aquí para los limpios mientras todo esto pasa el santo está derribado abajo del ring ahí está el acercamiento rápido porque la lucha continúa tremenda seca de poder a poder los rudos son los amos en la segunda caída ahí los estrellan pero usted vio en qué posición entonces el foul se lo conectó su propio compañero pero claro impulsado por un rudo después el azotón el doble tirante una especie de tabla marina pero sin apoyo aprieta fuertemente en la llave la resiste estoicamente el indio el cachorro Mendoza hasta que materialmente ya no podía resistir más está fauleado el chamaco Balaguet se lucha por todas partes aquí y usted el cuadro abajo del ring el árbitro indicando que arriba pero arriba si vamos arriba verán ustedes el pie en forma ahora la rodilla aplicando una llave de estrangulación el árbitro interviene pero demasiado tarde y entonces debían descalificarlo porque está mofándose del árbitro hacia la guillotina con la izquierda y después con la derecha el puma va abajo contra el chamaco Balaguet se han enseñoreado en esta segunda caída los luchadores rudos ahí está la viejecita que nunca falla 50 años dentro del espectáculo el hijo del santo caído muy lastimado debe lucharse arriba pero arriba no hay nadie siguen castigando al hijo del santo fuerza guerrera la trae con él y ahora está Lismán entre tres la derecha de fuerza guerrera el árbitro se interpone y un baúl clarísimo sobre el cachorro Mendoza y sigue el ataque sobre el santo tres contra uno y el árbitro el árbitro está bien gracias doble tirante doble tirante y se formó una montaña aquí de músculos le están quitando la máscara tratan de quitarle la máscara y esto es descalificación el árbitro ahora sí demasiado tarde el árbitro trata de intervenir y fuerza guerrera prometió quitar la máscara y lo está consiguiendo está quitando la máscara del santo el silbato se escucha doctor morales y viene la tremenda caída gracias cuando vimos el elegante el elegante saco de fernando buenavad aquí aparece el puma jerry estrada y también están quitándole la máscara al hijo del santo aquí tenemos al plateadito su padre el gran atómico que pareja con el gran gori guerrero desde aquí nuestro saludo al gran gori guerrero que debe de estar presenciando esta transmisión cuidado cuidado porque ahí está Balaguez castigando al talismán toma y daca el gran fuerza guerrera que se va a enfrentar a águila venezolana siendo castigado por el hijo del santo y ahora dicen que para toda acción hay una reacción y el hijo del santo ahora está quitándole ahora está quitándole la máscara fuerza guerrera fuerza guerrera ex campeón nacional de peso ligero que venciera que venciera la águila venezolana y estos tremendos rodillazos con la marca de plata derechazos al estilo del gran niño de oro Tony Salazar el niño mimado de Tlatilco y este es el gran tali el ex campeón welter con el campeón nacional medio el campeón nacional welter y entre campeones nos veamos aquí sigan ustedes a Jerry Estrada que choca con el gran talismán que hoy lavó la máscara el gran talismán hoy viene amarilla pero amarilla en serio y esto se llama la rana la rana de cachorro sobre talismán la rana de balague sobre el puma en el derribe en el derribe y esto es descalificación 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 estrellar aquí aquí tenemos la máscara del hijo del santo que estaba fuera de sitio y aquí los iban a preparar el estrellón la rana de balague en la acción retardada para ustedes vean ustedes la preparación solamente los grandes como cachorro Mendoza lo puede hacer sobre talismán sobre talismán y aquí el hijo del santo que aspira a retar al negro jazas por el campeonato mundial de peso ligero de la federación mundial de lucha y la escena el hijo del santo cuántas veces Pedro no vimos al hijo del santo sin la máscara sin esa hermosa capucha plateada esa lucha celebrada ya por el año de 1960 en esos años en donde Black Shadow perdió la incógnita frente al hijo del santo siendo oficial en esa ocasión Eddie Palau y de ahí surgió la leyenda la leyenda del enmascarado de plata que surge al observar que existía una máscara de hierro y él dijo esta quiero que sea la máscara de plata ahí Carlitos Suárez ahí Carlitos Suárez se está atendiendo Carlos Suárez es el hombre va a ver un anuncio oficial y esto señoras y señores va a ser el acabose va a ser el acabose el hijo del santo sobre fuerza guerrera por el campeonato nacional de peso ligero la próxima semana y que sepamos es la primera ocasión en que el hijo del santo utiliza otra máscara que no es la de él trae una máscara de Lismar y muy cerca de nosotros está Tony Salazar Tony es una máscara de Lismar la que trae el santo claro que sí creo que es una fecha muy importante ya que creo que por primera vez en su vida está usando una máscara que no es la de él el afecto el afecto para este joven que está destinado a ser uno de los grandes en la lucha libre junto con Blue Demon su padre dieron encarnizadas batallas cuando el santo era rudo y después el santo se convirtió en limpio y aquí tenemos la escena bueno ahora hay otro reto hay el reto rectificamos y rectificamos el hijo del santo está retando por el campeonato nacional de peso ligero campeonato nacional de peso ligero a fuerza guerrera y cachorro Mendoza está retando por el campeonato nacional de peso medio a el hombre que apenas tiene 200 horas como campeón como lo es Jerry Estrada por el campeonato nacional de peso medio por el campeonato la gente está arrojando dinero la gente está arrojando dinero y pocas veces se puede ver este espectáculo y ahora el gran cachorro Mendoza se lleva ahí tremenda badana con una con una moneda y esta noche Pedro la tenemos que hablar como la noche de la invasión de los samuráis hoy han arribado el gran cochinaca el gran misaba que son un par de luchadores japoneses que viene para empezar cochinaca viene por la revancha en contra de el impresionante Lismar el gran misaba viene a recordar hazañas como el gran Mishima Ota como el gran Tiger Jet Sing como el gran Hamada que es uno de los inmensos luchadores japoneses como Antonio Iñoki como el tigre de Masquet Sayato Sayama y siempre será interesante saber Tony Salazar que las confrontaciones entre los samuráis y los charros siempre serán interesantes esta noche que es la invasión del samurái claro que si creo que los japoneses vienen procedidos de una gran fama en el lejano oriente y vamos a ver el próximo viernes a ver como se portan y en que tiempo se aclimatan aquí en la ciudad de México y hay que recordar que el año pasado también hubo una contratación de auténticas polendas Kevin Boneri el joven tejano que junto con su hermano David formaran una de las parejas más impresionantes junto con el padre Kevin Boneri pero lamentablemente David el hermano falleció hace aproximadamente un mes exactamente en Japón falleció el hermano de Kevin que nosotros lo vimos aquí ese campeón nacional de peso completo de la unión americana y su hermano David tiene aproximadamente 30 años de fallecido él iba a luchar en el Grand Prix japonés y llegando parece que le afectó el vuelo llegó a descansar a su hotel y ahí amaneció amaneció muerto este hombre de la dinastía de los Boneri pues estos Boneri el año pasado fueron una de las atracciones junto con André el gigante y junto con el carnicero de Ontario del Canadá Abdullah de Butcher y están despojando están despojando lo que es el tapiz blanco el tapiz blanco